Yonan, ¿dónde estás volando? Estoy volando en el Castillo de Moos, en Portugal y... ¡Bienvenido! Ahora vengo yo también, tengo el Lidia ¡Vámonos! ¡No, no, no! Esperemos que nos callemos ¡Sonó duro! ¡Queijo! ¡Vámonos! ¡Frena! ¡Frena! ¡Vámonos! ¡Frena! ¡Frena! ¡No estás marriendo! ¡Estoy valiente! ¡Estoy borracho! ¡Lánzate! ¡No, no, no! ¡Me caigo! ¡Vámonos! ¡Bájame que no puedo tocar mis pies! Gente, fue el mejor video, digo yo, ¿no? ¡Larguemos de aquí! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! Hoy vamos a explorar el Castillo de Moos Castillo, Porto de Moos Vamos a ver de qué se trata esto Vamos a chismosear Vamos a ver si hay que pagar entrada ¡Vámonos! 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 ¡Ay, mira allá! ¡Arrodíllate! ¡Ay, padre! ¡Mira cómo estoy vestida! ¿Contento? Sí, pero a los lados de las capas deberías hacerlo Bueno, el Castillo de Moos Bueno, el Castillo de Moos queda arriba y Diana y yo tenemos que buscar ahora el camino ¿Cómo podemos subir hasta este lugar? Arriba, ¿no, Diana? Sí, ¿ustedes conocen el Castillo de Moos? ¡Vámonos! 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 Ya está, Castillo ¡Porto de Moos! ¡Vámonos! 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 Este castillo fue construido en 1200 El rey se llamaba rey Sancho Sancho... Ese nombre me suena Futbolista, ¿no? entonces entonces este castillo era como un fuerte para protección aquí. Ok, entramos! Bienvenidos a Tampillo de Mó en Portugal, vámonos! Ya nos dijeron que no caigas al pozo! Bueno, la Gana, la Gana nos va dirigir ahora, ¿a dónde? Por allá, vamos! Bueno, primera exhibición. Oh, no, no, no. Gente, ¿qué es eso? ¿Se permite eso? Siguiente. ¿Se permite eso? Siguiente. Bueno, otra sala para revisar. Muy oscuro, obviamente. Esos son los dos torres. La cocina de la Gana y atrás el dormitorio. Y ahora bajamos otra vez. Ok, bajamos en un sitio de oscuro total. ¿Entra, Yana? Entra al lugar donde meten los prisioneros. Y de repente se enciende luz aquí, por suerte, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Este. ¿Es prisionero? Este. Más o menos una prisionero, sí. Tenaz. Vamos. Y ahora, ¿a dónde vas? Oh, el fantasma del castillo. Bueno, no hay mucho que ver aquí, parece que... Bueno. ¿Para qué cámara es eso? Una ventanita. Es una cámara mochi. Es una cámara mochi. Es una cámara mochi. Es una cámara pequeña, gente. Bueno, yo tengo que hacer cuidado, que no me caiga de la escalera. Pero la escalera es bien rara. Esos se ven como bloques de motores, ¿no? De carros. Esos se ven como estilo de crece. Un cilindro, un seis cilindro y un ocho cilindro. Gente. Corréjame. Hola. Encontramos la fuente del castillo, la mejor parte del video. Vamos, vamos. Porque como ustedes saben, la llana se mete en cualquier fuente. En este fuente no se puede lanzar, la llana, porque es muy chiquito, pero al menos se refresca un poquito, ¿no? No quieres ver lo que hay dentro, pero se ve muy sucio. Wow. Eso es algo de... Joana, ¿sabes qué es eso? ¿Qué? Eso es como una prisión. Ah, ya. ¿En serio? Es como un sistema con túneles y todo. Sí. Esa es como la visión del rey o el escape, el túnel de escape del rey. Gente, la llana me desmayó. Ah, broma. Es una vista hermosa que da sueños. ¿En serio? Sí. Desde el balcón de Castillo. Hey, esa parte no nos dejaron ver. Bueno, por aquí fuimos. Eso fue todo de hoy. Joana, que tienes que decir para Dios. Gracias por ver. Espero sigan ahí en la membresía apoyándome. Y voy a ver qué más encuentro y les muestro. Si no encuentro más nada, eso es todo por hoy. Chao. Hasta el próximo. Eso fue todo. Vamos a otro sitio, como siempre. Vamos a dormir a otro sitio porque gente en la calle aquí no nos va a dejar dormir. Chao. 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 ¿Digo algo? ¡Digo! ¡Digo! ¡No tienes que... Gente, estamos en Tomar Entonces es la ciudad templario aquí, porque hay muchos templos Ok, no se lo pierdan con nosotros ahorita, ¡vámonos!